Chequen esta entrevista que quedó bien bonita Persona ociosa, no puede ser virtuosa Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí es Samuel Briseño ¿Cómo estás Samuel? ¿Qué tal amigos? Muy bien, saludándolos aquí en este nuevo capítulo de Como Dice el Dicho No se lo pierdan porque va a estar sumamente increíble Va a estar increíble, familia bonita del Dicho, pero a ver, primero ¿qué tal? Quiero saber cómo se llama tu personaje en este Dicho Se llama Rodrigo y es muy peculiar el personaje que me tocó hacer ¿Por qué? Porque es narcisista, es narciso Como el mito de la mitología griega de narciso que se enamoró de su propia imagen De ser tan guapo, de ser tan bello Se iba, bueno, el personaje Oilo, oilo Tú sigue, tú sigue Entonces, él se estaba ahogando porque del reflejo del agua se quería besar Por su propia belleza, entonces es un personaje como muy complejo, muy divertido Y nada, de verdad, se van a divertir mucho Es un personaje narcisista Y cuéntame, ¿qué tipo de problemas le causa esta peculiaridad a tu personaje? Pues, de las cosas particulares de una persona narcisista Es que no tiene empatía con la gente Es que tiene relaciones conflictivas, ya sea amorosas o con su familia Y es muy ególatra, muy egocéntrico Tiene muchos defectos, pero bueno, tenemos que hacerlo Oye, ¿tú has conocido en la vida real a una persona narcisista? No, hasta ahora no me ha tocado ¿Y qué harías? ¿Qué harías? Dice aquí el videojín que ya la conociste Mucho gusto, Pepe Valdín, ¿no es cierto? No, creo que sería feo encontrarte a ese tipo de personas Porque siempre hay que estar bien con uno mismo y con los demás Y ser empático, sobre todo Oye, ¿y por ejemplo, qué harías si de repente descubres que tu pareja es narcisista? No, yo creo que desde un principio te das cuenta Cuando una persona tiene el ego muy arriba Y creo que no andaría con una persona así Porque les estoy spoileando un poquito este capítulo Porque no nos quiso decir el muchacho Pero algo hay de eso, así que no se lo pueden ver No se lo pueden perder, familia bonita del dicho Y quiero saber, ¿cuál es la diferencia entre tener una muy buena autoestima Que es bueno y ser narcisista que es mala? Ok, tener una buena autoestima radica en sentirte bien Comer bien, hablar bien de las personas Creo que es una energía en donde tu entorno es favorable Y cuando eres narcisista la gente te odia A la gente le caes mal A la gente, ¿sabes? No se te repelen, como que no te quieren a su lado Porque es mucho ego, mucho, mucho ego Entonces, a ver, básicamente una persona que tiene una muy buena autoestima Se preocupa por la gente Y los narcisistas solamente se preocupan por ellos mismos, ¿no? Totalmente Una persona que tiene una buena autoestima Se preocupa por su entorno y por sí mismo Y el narcisista solamente se preocupa por uno mismo Pues muy bien ¿Qué tema tan interesante? ¿Qué personaje tan complejo te ha tocado, Samuel? Familia bonita del dicho No se pueden perder este capítulo Samuel, muchas gracias por estar aquí No, muchas gracias a ti por la entrevista Familia, no se pueden perder este capítulo Y sobre todo recuerden que un dicho al día Te da energía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!